Bien, como le comentaba, pues Guadalupe Velázquez Díaz, la priista que viene de ser diputada federal, ahora diputada local y en este momento presidenta del Congreso del Estado, pues es acusada, vamos, fue encarada por aproximadamente 30 romitenses en una de estas reuniones que hizo con ellos para reclamarle precisamente el hecho de que ella haya fungido como una especie de vendedora de este programa de vivienda, un programa de vivienda supuestamente ligado a la Comisión Nacional del Tema, al gobierno federal. Para platicarnos de este tema, de esta nota que hoy los ofrecemos en exclusiva en Zona Franca, está Carmen Pizano en la línea telefónica. Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Pues como ya lo adelantaba, la actual presidenta del Congreso del Estado, la priista Guadalupe Velázquez Díaz, ha sido señalada por un presunto fraude de que fueron víctimas alrededor de 100 personas originarias de varias comunidades de Romita por un fallido programa de vivienda. Esto nos va a sonar conocido porque ya existió también los señalamientos en contra de otros diputados, pero bueno, más adelante haremos un recuento. Comentarse que esta diputada fue enfrentada por un grupo de aproximadamente 30 personas ahí en el municipio de Romita, quienes le pedían a la legisladora local que resultados del dinero que habían dado para entrar a este programa de vivienda, aparentemente de la Comisión Nacional de Vivienda, y señalan que serían entre 10.000 y 20.000 pesos lo que había dado cada persona. Es decir, que se hablaría de un fraude por aproximadamente un millón de pesos. Esta información fue dada a conocer por Al Filo de la Noticia, que es un medio local de Romita, incluso se está difundiendo un video, comenzó a circular por redes sociales. También se puede ver en la página de Zona Franca, ya en la nota que salió publicada. Y bueno, pues comentarte que en ese momento la diputada reconoce que ella estuvo interviniendo en Ágila. Ella dice que fue gestora entre el gobierno municipal de Romita y una caja, una financiera que sería con quienes estarían recibiendo ellos el beneficio de la vivienda. Entonces, bueno, también ella se señala directamente al director de desarrollo social, José Carmen Rodríguez Arias, del municipio de Romita, que sería quien habría recibido este dinero. Hay también un documento donde está firmado por el director de desarrollo social del municipio, donde está recibido 20.000 pesos que se habrían entregado porque estaban buscando mejorar sus viviendas. Y bueno, la respuesta de la presidenta del Congreso del Estado fue que es un asunto que se debería arreglar directamente con la presidencia del municipal. Pero yo hubo cambio de administración. Creo que más adelante vamos a tratar de tener una entrevista con la diputada de los de las que díaz para ver cómo es que estas personas tuvieran recuperar el dinero que habían dado para el programa de vivienda. Porque hubo cambio de administración. La anterior fue un gobierno frío, si mal no recuerdo. Así es. Y bueno, pues ahora ya es panista. Corrígeme, Javier, por favor, si estoy... Sí, así es, así es. Hubo alternancia. Y de eso, de hecho, de ahí despega este tema. La suspicacia es que finalmente estas personas pues fueron enviadas para que afrontaran, vamos, que enfrentaran a la que fue la promotora de este programa, que fue Guadalupe Velázquez. De ser un gobierno priista, quién sabe si hubieran actuado de la misma forma. Así es, así es. Y bueno, pues más adelante tendremos, esperemos tener la respuesta de la diputada presidenta del Congreso. En este momento se desarrolla la sesión de pleno, no hemos tenido la oportunidad de platicar con ella, esperaremos a que termine. Pero pues bueno, comentarte que no es la primera priista involucrada en un tema de fraude de vivienda. Hay que recordar que son al menos otros dos de sus compañeros de bancada que también ya fueron señalados. Se trata de Lucelena Govea López y de Rigoberto Paredes Villa Gómez, ambos integrantes de la Confederación Nacional Campesina, y que a través de la CNC ellos prometían casas a cambio de, bueno, programas de gobierno, del gobierno federal, y les pedían dinero, incluso hay recibos firmados a nombre de Lucelena Govea que recibiera el recurso a cambio de este programa donde se les iba a construir una casa. Y bueno, entonces ya suma, ya es la tercera diputada de la fracción priista señalada por temas de fraude en materia de vivienda. Correcto. Nada más para hacer un pequeño recuento, Carmen. El modus operandi de este ofrecimiento que se estuvo realizando el año pasado sobre todo, vamos, desde el 2014 hay antecedentes y sobre todo en el contexto de lo que era la sucesión de la dirigencia estatal del PRI. Se presume que este dinero que fue captado por gente de la Confederación Nacional Campesina fue utilizado en el proceso electivo del dirigente, hoy dirigente estatal del PRI, Santiago García, y pues bueno, se habría hecho un beneficio, se había malversado y se habría utilizado de mala forma el membrete y el nombre de la Comisión Nacional de Vivienda adscrito a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano. Ellos tienen un programa de mejora de vivienda en el que lo hacen a través de estas sociedades de crédito, vamos, microcréditos, vamos, ellos hacen una especie de enganche, hacen una aportación, digamos, del 30 por ciento, 15 por ciento, realmente muy pequeño, para que después estas sociedades financieras utilicen ese mismo fondo y vamos, de alguna manera, entren en coparticipación con el gobierno. Lo que se descubrió después con los seguimientos que estuvimos, vamos, realizando del tema, pues estos, vamos, ni siquiera la empresa que se estaba utilizando como una especie de enganche, como una especie de intermediario en el programa, vamos, ni siquiera estaba dentro del padrón que está autorizado dentro de la Comisión Nacional de Vivienda, incluso, pues, evidentemente la CNC tampoco podría ser intermediaria por sus orígenes partidistas. Es decir, es un fraude, vamos, bien visto, que incluso requirió de la postura inmediata de Omar Conde, el delegado de Sedatu en Guanajuato. Sí, sí, sí. Vamos, y tú estuviste, vamos, atenta a las respuestas de Rigoberto Paredes, todavía en ese momento dirigente estatal de la CNC. Así es, y bueno, ni ellos mismos podían explicar, ¿no? Finalmente, unas horas antes de dejar la dirigente estatal de la CNC, recuerdo que Rigoberto Paredes declaró que ya se habían empezado a construir las casas que se habían prometido, pero fue prácticamente cinco meses después, ¿no?, de que salió a la luz pública el pretunto fraude en el que estaban involucrados ellos como integrantes de la Confederación Nacional Campesina. Sí, bueno, y vamos, Gerardo Sánchez García, quien es el que está detrás de todo esto. Si mal no recuerdas, vamos, en ese momento incluso le endilgó responsabilidad al gobierno estatal, ¿no?, que todo esto sucede por el déficit de vivienda que hay en el Estado y que no se ha atendido. Te recuerdas muy bien. Exactamente, Javier. Y bueno, pues así con esto estamos de vivienda y fraude siempre los proyectos. Correcto, Carmen. Vamos a escuchar un poco, antes de irnos al corte, vamos a escuchar un poco del video que subió este grupo en Facebook. Es muy ilustrativo la parte en la que se enfrentan los comuneros con la diputada Guadalupe Velázquez. Vamos a escucharlo un momento nada más, un fragmento. ¿Qué pasa con la diputada Guadalupe Velázquez? Muy bien, a ver, el tema, el asunto de las casas, ya lo estoy viendo yo personalmente con los abogados. Yo les preguntaba si había pasado el señor Marco, el señor Marco es quien está trabajando las casas. ¿Ya pasó con usted? ¿No? Déjame les platico. Ustedes vinieron, este es un trámite prácticamente que llegó a la presidencia. Ustedes hicieron los trámites directamente con José Carmen, en la presidencia. Yo creo que ahí estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Este es un asunto de la presidencia. ¿Y yo lo perdón? No, sí, yo lo maquen. No me hacé. Yo no soy la que te cunda. El dinero llega a la presidencia y de la presidencia se entrega el material. O sea, yo en un momento me meto la mano y me entregaré el dinero. Me meto la mano y 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 me meto la mano. Y me meto los papeles que les tengo en la casa. Bueno, acabamos de ver parte del video, Carmen, muy ilustrativo. Ella, pues de alguna manera sacudiéndose la responsabilidad y endilgándola al exdirector de Desarrollo Social de la administración anterior del municipio de Romita. Así es, así es, Javier. Y bueno, pues este es el reporte por el momento. Baja adelante información en el portal de Toma Franca porque viene un pronunciamiento interesante del poder legislativo de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres. Esto viene después de que la CONAVIL envíe un documento al legislativo donde le dice que el poder legislativo de Guanajuato no ha cumplido con este... Su ordenamiento, los protocolos. Esta recomendación enviada desde hace que fue prácticamente año y medio, envió 13 recomendaciones, pero no iban solamente para el poder ejecutivo, también iban para el poder legislativo y para el poder judicial. A consideración de CONAVIL, el poder legislativo no había enviado un mensaje de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y es año y medio después que se debe obligar a dar en este momento a la presidenta del Congreso o a otro de las que es día enviando ese mensaje. Correcto. Te dejamos en la cobertura entonces, Carmen. Seguimos en contacto. Gracias. Hasta luego. Muy bien. Pues vamos a estar informándonos. Vamos un corto.